Grupo de Oro Presenta Tras acusar de que ha habido una atención nula por parte del gobierno estatal al problema del pirataje, los taxistas que se encontraron apostados en inmediaciones de caza de gobierno amagaron con radicar acciones en caso de no ser atendidos. Aquí estamos nosotros pidiendo ahorita que alto al pirataje. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que desgraciadamente día a día se está incrementando más el pirataje y la autoridad está haciendo caso nulo a los operativos y a todo lo que está pasando dentro del pirataje. Pues mira, si no hay una respuesta favorable, pues yo creo que sí vamos a tomar acciones más radicales en este aspecto. Los alrededor de 350 choferes denunciaron también que hay unidades piratas que ya han instalado un sitio clandestino para prestar el servicio afuera de la terminal de autobuses de Morelia. Dijeron sentirse afectados, pues los choferes de estas unidades se drogan, consumen alcohol, orinan en la vía pública y roban a los pasajeros. Inclusive a nosotros ahí en la terminal de autobuses se nos paran taxis afuera a hacer un sitio donde no hay ninguna autorización tampoco y nosotros sí tenemos una autorización en la central camionera y ahí se emborrachan, se drogan afuera, esos amigos se orinan y luego roban a los usuarios y desgraciadamente dicen que son los de la central. Entonces hay muchas situaciones que sí queremos plantearle al gobierno para que ponga cartas en el asunto. Cabe mencionar que al lugar arribaron patrullas de tránsito, así como otras de Fuerza Ciudadana y antimotines que solo observaron la situación. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Eduardo López, Agencia Cuadratín.